Bueno, señor Frescini, decimosegundo capítulo. Creo que es el decimosegundo capítulo de Historia por Dentro, ¿no? Sí, el decimosegundo. ¿En búsqueda de quién vamos hoy? Intentamos. Un personaje que hace bastante que no se lo ve por los medios. Ajá. Bastante. Ajá. De un... Perfil bajo. Perfil bajo. Sí. Sobre todo después de lo que sucedió y lo que va a contar, imagino. ¿Qué sucedió? Se fue de la vida política de Central. Se fue de la vida política de Central. Ex jugador de Rosario Central. Ex jugador de Rosario Central. Sí, entre otros, ¿no? Entre otros. Sí. Entre otros equipos. Entre otros equipos. Estuvo por Europa. Exactamente. Buenos Aires. Sudamérica, Buenos Aires. En Sudamérica también, obviamente. Sí. Con un largo recorrido. Estuvo por México también. Estuvo por Libertadores. Hubo final de Copa Libertadores. Hubo final. Mirá vos, sí. Hubo final de Copa Libertadores. Historia por Dentro, capítulo número 12. No hacemos más largo esta presentación. Sin más. Sin más. Sin más. Nos vamos en búsqueda. El señor Gonzalo Belloso. Gonzalo Luis. Gonzalo Luis. No sabía que se llamaba Luis. Gonzalo Luis Belloso. A mí me gusta el segundo nombre. Gonzalo Luis Belloso. No sé si le gusta él. Gonzalo Luis Belloso. Que nos dijo. Estamos cerca del río. Estoy cerca del río. Así que lo vamos a buscar cerca del río. Por allí lo encontramos. Cerca de la cancha central. Es lógico que nos espere el tipo al lado del río. Es totalmente lógico. No vas a hacer el chiste que me estoy imaginando. Sí. Para introducir el capítulo número 12. Es lógico que nos espere al lado del río el pejerra y belloso. Es lógico que nos espere al lado del río el pejerra y belloso. En los momentos duros, cuando mucha gente descreía de él, hicimos aún más fuerza. Movimos lo que pudimos para que siga. Y bueno, las cosas del fútbol son que tienen otros momentos. Y el trabajo que se había empezado llegó. Se empezó a ganar. Y una victoria trae la otra. Y la confianza. Y el chico que uno estaba esperando ahí abajo, de repente se hace hombre y aparece. Y bueno, todas esas cosas llegaron y bueno, creo que Central también, Central en general, logró algo que nadie lo dice. Que logró que se termine un mandato de una comisión. Bien, mal, como sea. Nosotros, raza canalla que fuimos nosotros, nosotros no fuimos. No compartíamos cosas. Las dijimos en el ámbito donde había que decirla. Nosotros no fuimos, nos callamos, dejamos trabajar a la otra gente que quedó. Tranquila, nunca le pusimos una piedra. Pero fundamentalmente pudieron seguir y pudieron terminar una gestión. Que no pasaba hace un montón de años. No hay hechos de corrupción. No hay nada. Central lo agarramos en un incendio. Y como el otro día me dijo Pico Escalache. Gonzalo, en el incendio barraca, ¿qué pasó? Y no, murieron bomberos. Y bueno, acá murió gente. Y bueno, nadie sabe en un incendio qué hacer. Obviamente está con la manguera ahí. Nosotros entramos en un incendio. Y alguien tiene que morir. En este caso me pasó a mí, le pasó a algún otro. Tuvimos que dar un paso al costado. Pero salvamos vidas. Saliste campeón de Copa Francia. Porque es el productor. ¿Puedo matar a Ferretti acá? Ferretti, impresentable. Impresentable, por donde se lo mire, señor Ferretti. Lo decimos nosotros, no hay ningún problema. Dijo, no salió campeón en ningún lado Belloso. ¿Cómo que no salió campeón en ningún lado Belloso? No, no, creo que sí. Ferretti, Ferretti. Porque Ferretti no salió campeón en ningún lado. Ferretti no salió campeón en ningún lado. Ferretti, que es un jugador de fútbol que dio de este club. Porque él arruina todos los partidos. Preguntale, arruinó todos los partidos. Porque es la peor basura que hay dentro de la cancha de fútbol. Bueno, hay otro que le gana que es el negro Carden. Sí, que es también de regata. Que es peor que él. Pero bueno, entre los dos hacen un combo imposible. Bueno, vos saliste campeón de la Copa Francia. Saliste campeón de la Conmebol también con la Nú. Perdimos la final con Cruz Azul, de la Libertadora con Boca. Con Boca, ahí está. Bueno, pero... Mirá vos. No, no, pero... Ahí bueno, pero eso es lo que te decía de Chile. Chile jugábamos en... Nos llamamos a Radio Española a Chile para hacer una nota a la tarde. Jugábamos al rato y Chile arrancó. ¿Qué jugaba? ¿Vos y Garay también estaban? No, Diego ya había vuelto. Diego fue el primer semestre. Sí. Y bueno, tuvo un problema familiar. Un tema ahí con el pasaporte. A Diego Garay que jugaba acá al Nú. Jugó en talleres de Córdoba. Jugó en talleres, jugó a brazos. Jugó a brazos a barba. Fuimos juntos a Racing Estrasburgo. Ajá. Y él tuvo ahí un problema. No me acuerdo cuál era el pasaporte. Creo que no le andaba el pasaporte. Le daba un poquito de papel, ¿no? No lo pongá eso, pero vinimos un día de Frankfurt. Es espectacular porque nos vamos a una gira. Sí. Nos vamos a una gira a Malasia con Estrasburgo. Ah, Malasia. Termina el torneo, 20 días a Malasia. Una rotura de huevo total. Pero cuando llegamos a Malasia, alucinante. No lo podía, yo no podía creer. Y cuando volvemos a Malasia, venimos vía Frankfurt. Entramos con Frankfurt y me dice, ¿qué pasaporte va a entrar? Siempre nos movíamos con el argentino porque el de Diego estaba flojito. Y le digo, vamos a probar. Le digo, vamos a probar el leve. Yo tenía un español y Diego un italiano. Aparte de Garay. Cuando entrás a eso, tú quedó ahí y dije, lo que hicimos acá y quedó preso. ¿Quedó preso? ¿Quedó preso? Quedó preso. Entonces yo tuve que ir a la casa, a la casa de... Tenía encima cinco hijos que tenía Garay. Llego, estaba la mujer en la casa, le golpeó. Diego, abren la puerta y todo. Bienvenido, papá. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos trae todo el dibujo? Digo, no, papá está preso. Digo, ¿dónde está papá? Está en cana. No, lo voy a decir en cana. Yo no lo podía creer. Pero aparte, pasaporte me lo mostraban. No era que, viste, nosotros acá se hacen mucho quilombo con los papeles, pero el físico es bueno. El de Diego, no, tenía una foto arriba de uno, todo borrado. Ah, increíble. Increíble. Bueno, vamos, Chil, a ver. ¿Lo llaman de una radio española? Ah, y le empiezan a decir, no, bueno, lo que pasa es que gracias a mí logramos la clasificación a esta copa. Obviamente, si no fuera por mí, no hubiera ocurrido. Yo lo voy a creer, me da vergüenza, gira con la radio. ¿Cómo una persona se puede hacer tanto bombo? Pero realmente, Chil es totalmente diferente. Es un jugador diferente. Lo que pasa es que no tenía ningún problema en contarlo. ¿Qué era? Que era el mejor, yo sería el mejor. Gracias a mí. Un ego allá importante. Bueno, yo alguna vez te conté esa anécdota que me recordaste hoy. No me acuerdo, ¿cuál era la anécdota? No me acuerdo. ¿En Racing de Estraburgo también? En Racing de Estraburgo. ¿Qué pasó? Bueno, cuando el equipo desciende, o está por descender, o desciende, no me acuerdo, yo vuelvo porque no había ido a Cruz Basullo. Ando vuelvo, tenía un par de meses, y como él tenía un contrato pero altísimo, a lo que Racing de Estraburgo jugando en la B, lo querían que se vaya, no lo querían tener, no lo empiezan a poner, no lo empiezan a poner, cosas que no le pasó en su vida a Chil, a ver, siendo suplente. Y estaba muy caliente y enfrentado con el técnico. Un técnico que era un checo, que se llamaba Iván Asek, un tipo muy amable, súper macanudo, con quien yo particularmente tenía buena onda porque él hablaba francés como yo. el a lo indio, como lo había aprendido, y yo igual. Entonces, con el que mejor me entendía era con un checo en francés. No te puedo creer. Y nada, y me dice Chilaber un día, que nos habíamos quedado hasta tarde tomando algo, al otro día me dice... Nunca practicando, ¿viste? Hasta tarde. Hasta con Chilaber, yo tenía que Chilaber practicaba. No, no. Tomando algo, nunca practicando. No, no, yo estaba aguantándolo a Chilaber porque estaba... No sea mentiroso. No, 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 porque Chilaber tomaba una pelera así de Baileys, de Baileys. Yo, yo, mucho más tímido, lo mío. No te puedo creer. Y como hasta las 3 de la mañana, y a las 8 entrenábamos. Yo llevo a la práctica, digo... Y a la noche me dijo, mañana, acompáñame a la oficina del técnico que le voy a decir unas cosas. Yo no lo podía creer, yo tenía dos años más de contrato, estaba feliz de la vida, tranquilito ahí. Y al otro día, a las 8 de la mañana, yo llego al vestuario, me empiezo a cambiar, ya estaba Chila cambiada. Yo digo, este se olvidó. Se olvidó, pensaba, se olvidó. Cuando me terminé de cambiar, me dice, terminaste, sí, vamos. Y nada, entramos a la oficina del técnico y quería que yo le traduzca porque nosotros teníamos un intérprete. Sí. Y él decía que le traducía mal, que no le traducía literalmente lo que él le quería decir. Y él decía toda barbaridad, entonces había que decirla. Claro, el intérprete no le podía transmitir lo que decía Chila. ¿Cómo se llamaba el técnico? Iván Azec. Iván Azec. Sí, fue capitán de la selección checa, muy buen jugador, muy buen tipo. Estaba en la oficina de Iván. Iván le dijo, Iván, Chila, te quiere decir algo, todo francés, como hablábamos yo con él, que teníamos nueve palabras o diez. Pero te digo, Iván, todo lo que te diga Chila no es lo que yo pienso. ¿Yo no es lo que yo pienso? No, tranquilo, Gonzalo. Y dice, decile que... Pará, se sienta. Vos acá, Chilaver. No, no, el tipo acá de frente. El tipo hace un escritorio y nosotros dos con Chila. Vos Chilaver, sí. Chiquito yo, Chilaver, dice, decile que Chilaver es el mejor arquero del mundo durante tres veces consecutivas. Bueno, Chila dice que fue el mejor arquero del mundo durante tres veces consecutivas. Decile que Iván a ser, es así, Chilaver, así. Bueno, él dice que vos, Iván... Y así empezó. Que vos, que tipo era así, que Chilaver era así. Decile que él no tiene ninguna autoridad para no ponernos en el equipo. Que decile que es un comunista, hijo de puta. No, y aparte le decía... No, no, yo le tenía que decir. Y aparte era muy malo porque le decía, decile que es un checoslovaco. Y los checos son checos, oslovaco, porque se separó, checoslovaques, estaban juntos. Entonces, es como una ofensa. Y él le decía, decile que es un checoslovaco. Oh, el tipo inmóvil. El técnico inmóvil. Así le dijo de todo, Chilaver. Y yo todo. Pero vos traducías literalmente todo bien. Yo le traducía todo. No, no porque eso... ¿Vos le hacías el dolor? No, no, esto no se lo puedo decir. Sí, porque el tipo dentro de todo era... Teníamos una relación que yo le fui franco. Y Chilaver te creía lo que vos estabas. Sí, aparte me escuchaba más o menos. Yo como hablaba era como... Hablo ahora, pero... Uy, uy, deseo, un poquito. No cambié nunca. Y bueno, así que luego le dijo de todo. Terminó y daba la lista ahí para el viaje. Él quería y jugábamos en Mónaco. Sí. Salimos de ahí. Nos vamos a cambiar de nuevo. Viene el técnico. La lista. Y la lista tenía una cosa muy buena. Que es media dura, pero... Todo el plantel sentado y te la escribía. El tipo ponía el 1. Ahora muchas veces te ponen un papel. O vayas a fijar y listo. Dice, che, eso. El tipo venía todo sentado y escribía. 1. Ta, ta, ta. 1, el arqueo de suplente. 12, otro. El niño lo puso nuevo Chilaver. No lo puso. No, lo puso nuevo. Y fue, llegó un tiempo hasta que... Realmente Chila... Se la tuvo que comer. Empezó, se la comió, se la comió. Y empezó a hacer... No sé cuándo fue que volvió hoy. Y bueno, ascendimos. La rompió. Porque es terrible atajando. No lo dejaban patear. No lo dejaban tiros libres. No lo dejaban penales. No lo dejaban nada. Y eso es lo que mejor sabe hacer que atajar. Que tiene un sentido largo, terrible. Nunca se tira, la saca toda. Bueno... Siempre está bien parado. Vos que sos más o menos de esas características, cuando vos jugabas... Cortamos acá la nota. Pero no me quiero ir del tema de Central, porque quiero que cerremos algo. Y empezamos hablando de Central, y me dijiste lo del incendio que te dijo Palacios. ¿Te arrepentís de la situación por la cual saliste? Porque fue un hecho que no se entendió en el partido contra los mendocinos. ¿Qué te pasó? Eso, bueno... Porque no hablaste nunca de eso. No, no lo hablé. Ni tampoco lo quiero hablar mucho, pero no hay que negarlo. Eso fue una pelea ahí con la gente de... ¿Pero por qué te peleaste? Nosotros veníamos con dos o tres problemas en la cancha de ellos. No sé qué pasó. Calentura de no haber perdido, de no haber ganado. Bueno, no sé cuál fue el problema. Yo ni siquiera había habido un problema conmigo. Pero me contaron que había pasado esto, lo otro. Y bueno, terminamos todo involucrado en algo feo. Cosa que pasa en muchos vestuarios del mundo. ¿Pero por qué se da el encontronazo? El encontronazo se da por otro. Y bueno, me termino metiendo yo. Y bueno, pasó algo. Ni me acuerdo realmente. Ni me acuerdo. No te va a acordar. Pero bueno, el tema... Eso es un detalle. El tema es que deportivamente nosotros habíamos arrancado mal con Miguel. Muy mal. Veníamos de una catástrofe como fue la de Pici. De no haber ascendido. Teniendo todo como para hacerlo. Habiendo hecho todo y aún más para lograr el ascenso. Veníamos con River parejo. No se nos dio. Habíamos hecho una gran Copa Argentina. Que también no logramos nada y no ascendimos. Obviamente era un polvorín esto. Porque nosotros somos así los hinchas. Del éxito al fracaso, del amor al odio. Y bueno, estaba la situación muy mal. Muy mal con Russo. Muy mal conmigo. Que éramos un poco los responsables de lo deportivo. Yo a favor lo que cuento es que nosotros no ascendimos con Pici. Que fue terrible. Y al otro día ya estábamos trabajando, buscando la posibilidad. Secándonos las lágrimas del día anterior, pero buscándole la vuelta. Se arregló con Russo, que es un técnico de una categoría terrible para la divisional. Y bueno, armamos. No se dio al principio, pero después empezó. Y en ese momento, algo había que hacer. Algo había que hacer. Ya te está haciendo por otro lado. No, no. En ese momento, cuando yo me peleo. Y que está el problema. Y la capital que me daba. Y esto. Y todos los medios. Y nadie sabía un poco la verdad. Algo había que hacer para que todo siga. Algo había que hacer para que siga. Para que siga la comisión. Que a pesar de las diferencias que podamos tener. Que el culpable de todo en ese momento eras vos. Algo había que hacer. Pero era así. El culpable de todo eras vos. Entonces yo evalué. Evalué. Con mi sentido de poner el pecho siempre. Que no lo negué nunca. Evalué. Tanto hicimos por el club. Agarramos en el peor momento de la historia. Agarramos en la B. No aguantamos no ascender el primer año. No aguantamos la B. Pici. Lo voy a tirar todo por la borda. Y bueno. Y si tengo que hacer yo. Soy yo. Para que todo siga. Y lo hice. Para descomprimir. Para descomprimir. Y lo hice. Y no volví nunca más. No molesté nunca más. No piné nunca más. Estoy al pie del cañón para lo que necesiten desde afuera. Pero bueno. Voy a estar. Tengo cadena perpetua con central. ¡Aplausos! 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 Country Deportes. Todas las marcas. ¡Cantry Deportes. San Martín 2.944. San Martín 5.140. Parrilla y restaurante estilo Las Palmas Carnes, pastas, platos exclusivos Kinder, la parrilla del fútbol y la familia Córdoba y Alvear Ciro Rizzi, en Avenida Alberdi 614 Taller de chapería y pintura para automotores Salvia y de Luca SRL Más de 40 años de experiencia Río Bamba 559 Teléfono 481-5659 Rosario Sport Travel Montevideo 40 Rosario Teléfono 449-9653 Sonder Vestimos el juego Sonder Valor Argentino Fenómeno, soy el Coco Y te recomiendo Sport Day Sport Day queda en San Martín 947 Y Córdoba 1021 Ahí, donde nos vestimos los cracks No seas contra mío Y venite a Sport Day Dale, Fenómeno En Esquina Roca En Esquina Roca, el café surca una historia Nuestra historia En Esquina Roca, café como ninguno Cochabamba, Esquina Roca Vení Amecom, Internet Tu nuevo proveedor de Internet inalámbrico Página web www.amecom.com.ar Centro quirúrgico Centro quirúrgico Rosario Odontólogas María Sol Arletaz Y Paula Bessone Especialistas en ortodoncia Y ortopedia funcional La Paz 697 Teléfono 481 8710 482 7789 San Remo City Hotel La mejor opción en Buenos Aires San Remo City Hotel Talcahuano 24 Esquina Rivadavia Teléfono 011 4381 9523 Planificá tu verano ya Provenzano Piscinas 6 cuotas fijas en pesos Financiación propia Provenzano Piscinas Godoy 7042 Celular 0341 155 868 181 Rosario Y de chico Donde jugabas Yo arranque Náutico Bueno yo soy de regata Toda la vida Pero arranque Náutico De ahí A Diur De Diur Nos fuimos a Juan 23 De Juan 23 Jugué en Neul De Neul Volví a Diur También ¿Qué teorías jugaste en Neul? Está como el Kili Jugaron todos Sí, fuimos juntos Fuimos juntos Fue más o menos juntos ¿Sí? Sí, sí Nosotros jugábamos Pero no se conocían Con el Kili Nosotros teníamos muy buen equipo Muy buen equipo En Juan 23 Ajá Donde Estaban los mejorcitos ¿Quién estaba? Tito Bonano también ahí No, no Tito de 70 Tito de 70 Sos de 74 Ah El Peluca de hermanos 72 73 Juega de 2 Juega de 2 Muy bueno Sí Y nosotros Bueno a mí me tocó jugar ahí Juega de El gringo Fasciani Diego Gusto Y el Kili En ese equipo Nosotros Diego Gusto Que terminó jugando en Ferro La rompía La rompía Tenía la rabona más largo del mundo Yo de acá a la isla De acá a la isla con la rabona Yo hacía un porongo Con la rabona que hacía No, soy muy amigo de Diego Diego Gusto ¿Qué de la vida de Diego Gusto? Diego está en Zavalla Tiene unas canchitas Una academia ¿Pero terminó jugando en Francia También ese pibe o no? Jugó en Francia En Nantes muy bien Claro Mirá vos Diego Gusto La rabona que hacía en Ferro Me acuerdo Que había jugado en News Ese pibe Pero no tuvo la posibilidad de llegar Jugamos juntos con Juan 23 Todos nosotros Y de ahí Y de ahí fuimos a Central a probarnos ¿Y que jugaste junto con el Kili? Ni un no No me acuerdo Si él Porque nosotros fuimos a Central Y quedó ponerle el Kili Y yo Pero como yo iba con el gringo Fasciani Que de Juan 23 Me llevaba el viejo Todo Y yo con otros dos Pará, pará Está terrible El papá del gringo Era un grande Nos llevaba todo Y mi viejo también Pero entonces Como éramos un grupo de amigos De Juan 23 La idea era que Queríamos armar Un equipo nuestro Con otra camiseta Entonces Nos quedaron dos o tres chicos Muy queridos Por nosotros Entonces al otro día Nos agarraron No, vámonos a Newell Entonces nosotros Nos llevaron a Newell Y jugué un año Yo ya empecé a ¿En qué categoría jugaste a Newell? Y jugamos en sexta creo ¿En sexta? Y ahí ya me salía Me costaba jugar a Newell Realmente Yo era de Central Yo vivo acá Y ya No lo disfrutaba Y me quise volver a Diur Y bueno Me volví a Diur Que era el poquito ¿Jugaba en el mismo equipo Que Fagián Y vos en Diur o no? Sí Con el gringo Ah, sí ¿Y vos jugabas ¿Y 7 en esa época? Yo jugaba De 7 a 11 Y jugaba también Mucho de 16 De 16 jugaba más Yo ahora le digo Mi hijo me dice Mi hijo me dice No, fui a jugar No me pusieron ¿Querés que te cuente yo? Le digo Mucho de 16 en esa época Mambita ¿Quién te dirigía? ¿Te acordás? ¿Quién estaba? ¿Alice Isabela? Estaba Me acuerdo de Nazca Sí Bueno Chivo Pagoni Nazca ¿El Chivo? El tipo extraordinario Ah, el Chivo es un Extraordinario Realmente extraordinario Estaba Grifa El coordinador Que me decía Que yo tenía Algo de Klisman Y yo decía Sí, tengo la figura Tengo la figura Tengo la figura La figurita de Klisman Ah, para incentivar Me motivaba Pero no hubo caso No hubo caso No hubo caso Pero bueno Jugué en la local de Adiur Hasta muy grande 18 años Siempre lo complicaba Central Siempre lo complicaba Central Y bueno Alguien dijo Este pibe Traelo Traelo para que no rompa Malas bolas Y nada Fui a Central A los 18 años O sea Directamente De grande Directamente fui a Cuerda Rafa Y ahí volví a jugar Con el Kili Pero el Kili Era otro jugador Porque yo jugué con el Kili En Juan 23 ¿Cómo otro jugador? No, porque te explico El Kili era mejor Siempre fue diferente Pero era como Zurdito Fino Y desde que me separé A los 14 Lo volví a ver A los 18 Era otro jugador Los 4 años O de Central Le dio una lucha Una guerra Ese temperamento Cuando era chico Él no lo tenía Él era Era Sí, típico 10 10 Habilidoso Terrible Jugadorazo Diferente como poco Como el Dani Pendín Que era otro compañero Que eran los dos De la consolata Claro Pero En Central Adquirió La La furia La furia Y bueno Yo cuando volví Digo Es otro jugador Y así Bueno Eso es lo que Lo llevó Estaba Vitamina También ahí con ustedes Pero Vitamina Pero jugaba Cuando necesitábamos Ganar Vitamina Bajaba Y lo ponían a Vitamina Y después vino El patón Que agarró El coordinador del club Y bueno Desde el primer día Me aposó Me ayudó Yo andaba bien Andaba realmente muy bien Era muy grandote Veloz Y después vino Marcheta Y medio Le dio Dos o tres destacados De los que quedábamos En inferiores Y me puso ahí Fui a ver otras prácticas Y un día Marcheta me dijo Vos vas a jugar en primera Casi me muero Me había mandado entrenar Acá al estadio Que te mandan Dos o tres de los chicos Y me dijo Mirá que vos vas a jugar en primera Cuando me iba a mi casa Me vio pasar Que yo me iba Que yo vivía A dos cuadras de la cancha Y ahí me di cuenta Que iba a jugar al fútbol O sea Ahí sentí Yo nunca fui a jugar al fútbol Para jugar en primera O sea No, no Pero ni siquiera Lo hacía No solo por el hecho económico No era ¿Te gustaba? Yo ya estaba feliz Feliz jugar al fútbol Y feliz Juega al fútbol En la esquina O en la escuela Me gustaba jugar al fútbol Y en central Era un sueño Ya estar ahí Era Fue un lujo Y lo recuerdo Todos los días De mi vida De los 15 años Que jugué al fútbol Todos Y Pedro te dice Vas a jugar en primera Vas a jugar en primera Me dijo No, Pedro Pedro fue Me marcó mucho Lo aprecié mucho Lo aprecio mucho Lo aprecio mucho Marcheta Lo aprecio mucho Era Primero que era muy Tipo Bueno Lo divertido que es Toda la anécdota que tiene No la voy a contar yo Porque todo el mundo las cuenta No, bueno Pero tenés varias No, ahí A mí me tenía A mí me tenía Para el cachetazo Me tenía Sí Nosotros un día Quedamos puntero Acá que le ganamos a Banfield En el 94 Quedamos puntero El campeonato Y quedaban cuatro fechas Y yo hacía cuatro o cinco partidos Estaba jugando en primera Y había hecho un gol ese día Y venía Había hecho un gol Dos o tres partidos anteriores Y yo Si bien soy jugador Y amo el ambiente Y todo Mis amigos Siempre fueron Del club Del colegio De afuera Y a la noche Salí con mis amigos Y Y vamos Yo ya sentía Que era Batistuta En la Fiorentina Que había hecho un gol ese día Y me lo encuentro a Marchita Entro yo a un bar Así todo Agrandado ¿Qué bar? ¿Te acuerdas que vas? Sí, al Open Al Open Estaba Marchita Sentadito así Con María su señora Y otros dos o tres Tomando un café Y yo entré Con mis doce amigos ¿Quiénes son estos? No Son mis amigos Le digo Mi amigo Pero esto Bienvenido No pues yo le dije ahí Que nosotros Medio en jodas Le decíamos Con el Kili Con Vita Con el mono Le decíamos Peter ¿Peter? Y yo que estaba Medio sueltito Porque Yo era tarde Y le digo No Peter Estos hombres Amigo ¿Qué es Peter? Tomate la de acá Gente Y bueno Ahí nos vamos a pretemporada Y nos habló En toda la pretemporada Me dijiste No Peter No Peter No me habló Toda la pretemporada Y todos los líderes Más grandes Se cagaban de la risa Así que le dijiste Peter Decía Valvis Yo me acuerdo Un clásico Que entraste Que entraste Como loco Y Pedro te gritaba Sí me gritó Yo ahí se enojó Mucho mi abuela ¿Tú abuela? Porque me gritó Pelotudo Claro Paraba Pelotudo Y mi abuela Se calentó Y dice ¿Quién es ese Negro de mierda? Pareciste Pelotudo Pero entraste Sacado Quedan nueve minutos ¿Qué quiere que haga? La panza La pausa que tiene En el minuto uno Son nueve Tenía que hacer noventa Claro Pero entraste nueve minutos Y dice Pelotudo Calmate Yo estaba relatando Ese clásico Y se escuchó clarito Porque lo dice Al lado del micrófono Pero bueno Pedro fue un personaje importante Muy importante Y yo lo Creo Siempre haber tenido Mucho cariño por él Y lo Cuando él tuvo Su enfermedad Le hicimos una comida Acá Él no se hablaba con Omar Él no se hablaba con Omar Estaban peleados Y bueno Yo organizé una comida Y fuimos a comer A la casa de De Omar De Omar Pero primero Lo trajimos Que vino un programa Del pelado De Ramírez Le hablamos al pelado Y el pelado Le hizo un programa Que fue un show De ahí lo llevamos Pedro había venido en auto Con María al programa De ahí Vamos que nos está esperando Omar a comer Tipo nueve ya era Salimos para allá En Iberlucea Donde vive Omar Ahí A mitad del camino Se nos sumaba el rifle Que venía atrás Y entonces Estábamos por allá Iberlucea Toda la luz cortada Iberlucea Era terrible La única luz Que se veía una Con luz Suponíamos que era La del internet Suponíamos Era la de Omar Claro Era presidente comunal Paramos la ruta Para ver dónde Era Por cómo entrábamos Y esto y lo otro Y Pedro Que había venido de Córdoba De esto y lo otro Me dice Gonzalo Pará que voy a bajar Paramos así Medio una cuneta Y la cuneta estaba así Y Pedro Cuando tenía el terreno Empezó Y justo el rifle Vía atrás Y empezó a estar Rifle 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 Y se nos cayó Pedro en la zanja Y desde la zanja Le dice Rifle No me podés atajar Ni a mí Espectacular Y lo llevamos A Pedro Tan barrado Todo es barrado Hacía como dos años No se hablaban O diez años No se hablaban Se hablaban malosito Y tan barrado Estaba Pedro Después hicimos Una comida hermosa En Lodomar Estaba el caballo Y es verdad Rifle No lo pudo agarrar No puede agarrar No puede agarrar Un colchón El rifle No puede agarrar No Rifle El único tipo Que 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 más Vio Crónica En el mundo Porque pasaban La carrera De caballo Si Y como juega A los caballos Entonces Concentraba conmigo No podía cambiar De canal Yo decía Por favor Sacame a carozo Y narizota No me va a tocar No me toqué Espectacular No me voy a tocar No me voy a tocar Estaba llorando la risa Todo el tiempo estaba con Crónica No, no le podía tocar Pero ni en pedo Yo me acuesto Voy a romper un mito Yo me acuesto a las 10 de la noche Yo me acuesto a las 10 de la noche Pero ahí me había tenido que hacer la costumbre De ver la tele de 12 a 2 de la mañana Porque el único momento que me dejaba tocarla Porque tenés una carrera a las 10 Otra a las 5 Otra a las 2 Otra en show Hasta yo sabía de caballo Bueno, vos me dirás Que vos no soy narizota siempre Imposible tocar El control remoto lo tenía guardado Se lo llevaba Acá no ¿No pediste concentrarle con otro? Nah, con el rifle era un show Lo tuve mucho con el kill Y con el rifle también Un show ¿Y Pedro? ¿Es la de jugar también o no? No, Pedro Una vez no sé cómo fue Que nos lo encontramos en cuerda Ah, fuimos a jugar con Central Y lo fuimos a saludar ahí Al Shockey Club en Córdoba A Pedro Estamos ahí hablando Mirando el televisor Siempre porque no te hablan Estaban mirando la carrera ¿Querés un café? Sí, estaba ahí yo Todos mirando la carrera No me acuerdo que le pide un cortado Traigo un vasito de soda Le dice Pedro Traigo un vaso de soda La piba le trae un Un cosito así Un sodín chiquito Pero con la mitad Hija, ¿qué me lo serviste? Con un gotero Le dice Y ahí nos dijo Bueno, mañana En la segunda De no sé dónde Corre el falero Que para que lo vamos a llamar Lo llamo Gracias ¿Cómo estás? ¿Está dicho eso? Listo Sí, mañana corre El rifle Era como que le habían regalado Un millón de dólares Yo no entendía ni que había que hacer Al otro día le digo Pedro, ¿qué hago? Tengo 500 pesos ¿Cómo hago? ¿No? Andá, jugá Bueno Y ganó 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 Pero el dato lo teníamos tanto Que pagaba 0,01 Bueno Victoria Deportes Calzado e indumentaria deportiva Avenida Alberti 660 Coquet Perfumerías Las mejores marcas Avenida Alberti 696 Vení a recorrer El centro comercial Paseo Alberti Ya llegó a Pueblo Ester Lo más selecto en vinos Don Alfonso Vinos exclusivos Pueblo Ester Don Alfonso Vinos exclusivos Planet La cobertura médica Del sanatorio de la mujer Ciro Rizzi En Avenida Alberti 614 Rosario Sport Travel Montevideo 40 Rosario Teléfono 449 9653 En esa época también De Marcheta Se juega el clásico Acá con Kemper Sí, sí Ya te estás riendo Que saliste del banco Fui el primero Que lo abrazó Fui el primero Fuiste el primero Si estabas totalmente chiflado Nosotros es una locura Es una locura Primero que dicen Que vamos a jugar un clásico O sea, llegaste claro El verdad Llegas primero él Que los compañeros Vos estabas en el Estabas en Córdoba Nosotros Y dice Vamos a jugar un clásico Contra Newell Y nada Ya era re lindo Y en la semana Bueno Que va a jugar Kemper Para nosotros Por ahí Alfaro Juega para Newell Alfaro no juega Y juega Mario Kemper Y la semana Sí, López no quiso Que jugar al Faro Y el día anterior Juega Juan Tawali Para Newell Que el olor de chivo Que tenía ese hombre Era una cosa no vista Y Se ha contado Rayo Se ha contado Rayo Ah bueno Se ha contado Rayo No es una cosa De sector No, terrible Era bastante fuerte Si no se no Es más Rayo contó En este programa Que lo tuvieron que atar Para bañarlo Lo ataron un día Lo agarraron Entre todo el vestuario Y para bañarlo Lo Y bueno Así que tenía olor Nosotros Se ve que Ahí no lo habían atado Todavía No lo habían atado Todavía Y nada Pero el día antes El día antes Vamos a entrenar En la cancha central Al estadio Y Pedro dice Bueno ahora Viene Kemper Bueno muchachos Va a jugar un ratito En la práctica Viene Kemper No se podía mover Un desastre O sea no un desastre Cuarenta y pico de años Claro Todos nosotros Veníamos de temporada Entonces al otro día Cuarenta y uno Al otro día en la charla No viene Kemper a la charla Estábamos en el hotel presidente Y estamos Haciendo la charla Dice bueno Juega Kemper acá Quince minutos Veinte Lo que aguante Dice Pedro Después Iba a entrar Jómez Después entró González Yo no Imagínate Yo no le voy a suplantar a Kemper Pobre Kemper Está ¿Cómo bajó? Si no se suicidó ahí No se suicidó más ¿Cómo bajó? Bueno pero la idea Era que Kemper Juega unos minutos Que en primer tiempo La rompió No lo podíamos parar No lo podíamos parar Terminó el partido Macheta Decía ¿Qué vas a hacer? Mirá Yo te veo para seguir Antes Mediante había dicho No pero por favor La rompió Me batió un tiro A la mitad de la cancha No no Qué móvulo Mario Ahí te das cuenta que Impresionante Es impresionante Es verdad que entró Que después fumó en el vestuario No En el vestuario Había Kemper Era otra época Era otra época Porque los muchachos grandes Fumaban en el vestuario Terminaba yo Fumaba Terminaba el partido Fumaba Era otra época No no Totalmente diferente Pero Mario bueno Podía fumar Si no estaba jugando No no pero No no Creo que fumaba No me acuerdo Yo no me despegué No me despegué Ahora qué locura Te fuiste corriendo Yo tengo un amigo Esa y cuando Cuando se trata Sale campeón de la Comerbo ¿Vos lo levantaste a Don Ángel? Yo lo llevo a Don Ángel Me había echado Y yo lo llevo a UPA Claro porque Te echó No te echó No no me habían vendido Porque yo estaba Muy bien También Pero Apareció una oferta De Lanús Y me vendieron Yo obviamente Quería vivir Quería jugar toda la vida En Central Y me vendieron a Lanús Pero bueno Por otro lado Gracias a Dios Fui a Lanús Porque hice una muy buena Carrera Y me hice hombre Porque acá no lo era Acá yo vivía Con mi mamá Y no me sabía Hacer ni la leche En Lanús Fui a vivir solo Y bueno Un club bárbaro Ya en esa época Mirá 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 Era todo de tablón Cuando yo fui Y yo fui ahora Que me invitaron A ver la Copa Libertadora Hace unos 15 días Y Está bárbaro Y yo digo Esto es Europa Y realmente me puso Un poco triste Porque yo el primer día Que fui Digo Vengo de Central Y vengo a este club Que todo de tablón Estaba deprimido Y el otro día vi Que es Europa Y nosotros estamos igual Igual que hace 20 años Y me pongo Un poco triste No sé qué nos pasó Cómo creció Lanús No sé qué nos pasó No sé qué nos pasa Pero Creo que de alguna manera Entre todos No sé cómo Tenemos que cambiar Algo Algo tiene que cambiar Para realmente cambiar Dos situaciones La primera Quiero saber Cómo te sentiste Ya con el paso del tiempo Y lo que pasó Por tu cabeza En aquella oportunidad Vos venías a jugar Con Lanús acá Hay tres situaciones A ver Ya me estoy acordando De una La primera Te nombró la de Lanús O venías a jugar con Lanús La Copa Conmebol Sí Y no la pasaste bien Creo En ese partido ¿Te acordás? No, le ganó Nosotros le ganábamos Claro Le ganábamos Y Pero realmente Lanús Central La había ganado El año anterior Sí Y en esa Yo vine a jugarla Ya el tipo Ya más profesional Yo vine como a jugarlo Ahora te vas acordando Yo vine a jugarlo Y Quería ganar Como lo que correspondía A lo que yo estaba haciendo Y vinimos con Pipo Falachi Y jugábamos los dos En Lanús Y nada Él hice un gol Por eso Y medio salí Como no Gritándolo Pero salí a mi carrera Y acá Algunos pensaron Que lo grité Esto y lo otro Bolude ese Y nada Lo eliminamos Lo eliminamos Central O sea ¿Te sentiste mal ahí? No, no es simpático No es simpático Eliminarlo a Central Pero Peor la pasé En la Libertadores Bien, pará Pará Antes de la Libertadores Antes de la Libertadores Vamos por partes Porque me estoy acordando Partido Central San Lorenzo San Lorenzo sale campeón acá Sí Hasta el día de hoy Dicen que voy a errastre El gol a propósito ¿Cómo voy a errar el gol a propósito? Bueno Yo te digo Yo pasé a cuatro tipos En esas jugadas Para qué iba a pasar a cuatro tipos Y voy a errar el gol abajo del arco Bueno Yo te digo Esclamor popular Es rumor popular Después no me vieron Que errar el gol abajo del arco A propósito Erraste 20.000 No Yo la vi ahí Yo venía así por izquierda Quedo ahí Lo veo A Darío Escoto Que estaba ahí Entonces pensé Mirar así Como hacen algunos jugadores de fútbol Y patear al primer palo Sí Pensé Y no lo pude hacer Y lo erré Ahí abajo del primer palo Pensaste Si es importante que haya pensado No, no Pensé Girar así Pegarle al primer palo Y bueno Lo erré Yo realmente Nosotros vamos a matar o morir Siempre Nunca en mi vida Yo tuve un episodio Y descreo mucho De algún equipo Que haya ido para atrás Descreo mucho De eso De todo ese clamor La gente Se vive tan mal Se hace tantas trampas Que se cree En el bar En el bar se dice Lo erró a propósito Situación 3 Vamos por parte Que ya lo marcaste vos La pasaste mal Ese día con Cruz Azul Cruz Azul Central Sí Eso sí fue muy duro para mí Fue muy duro para mí Porque Cruz Azul Es espectacular El club Pero yo no tenía un amor Por Cruz Azul Terriblemente Como pasó con la NU Que yo con la NU Me fui haciendo Un hijo Me trataron como un hijo Yo fui con 20 años Me agarró un directivo Que es Nicolás Russo Y con el tiempo Le agarraste gran cariño Le tenés cariño Yo vivía En la casa de Ibagasa Mucho tiempo Cruz Azul Yo fui a jugar A ganar mi plata Y estábamos haciendo Una muy buena Libertadores Cuando yo había hecho Dos o tres goles También Bien Y después Nos toca central Yo venía de una lesión Pero bueno Quería estar Y me ponen ahí Estuve el primer partido En el banco Pero realmente No quería ganar Tenía unas dudas Terribles en el mes No querías ganar No sabía Qué pasaba Qué me pasaba Imagínate El primer partido Que juega central Cruz Azul central En cancha En el Azteca En mi casa Yo tenía 20 personas Con bombo Bandera Todo de central Que habían parado En mi casa Y yo jugaba Para Cruz Azul O sea Yo estaba Haciendo todo mal Y nada Y cuando vinimos A caer la revancha Realmente Cada vez que trababa Era algo natural Trababa Uno de central Con uno de Cruz Azul Y quería que Que gane el de central Y después Entrando en calor Me manda a entrar en calor Yo ya no iba a entrar Porque yo venía Con un tema Una lesión Acá en la rodilla Y faltando poco Estoy así Entrando en calor Y tiran un centro En el otro punto Y el flaco Lo esbo Cabecea Y le he rolado Al palo Y yo hice Y dice Le metí las manos En el bolsillo Vale El bolsito Urgente Porque No lo podían ¿Tos compañeros Se dieron cuenta? No sé No sé No creo Nadie te dijo nada Pero Pero fue terrible ¿Quién estaba? Valencia En esa época Valencia Los jugadores Uh Qué equipazo teníamos ¿Quién hace el tercero? ¿Quién hace el tercero? Sí Tercero Sí Acá En Génova ¿Y nadie Nadie te dijo nada? No Pero eso No sé Todos sabían que yo ¿Y vos le explicaste Después de la situación? Todos sabían Todos sabían Bueno Pero a lo mejor El mexicano No son muy fríos Nosotros calculamos Que veníamos 300 personas Con el plantel De un club rico No traíamos médicos Y veníamos Las hijas Las mujeres De todos los directivos Más relajados No se vive como acá Realmente otra cosa Se vive como un juego Como un juego Salí, perdí, gané Firmé autógrafo Y nosotros Para nosotros Es una situación Histórica Haber pasado La final de la Libertadores Y realmente Me sentí ahí Como el otro día ¿Te sentías culpable? Entre la espalda y la pared Como escuché El otro día último Entre la espalda y la pared Entre la espalda y la pared ¿Fue el peor momento tuyo Como profesional? La verdad La verdad Ver la gente El peor momento tuyo Sí, creo que sí Porque realmente Central merecía Ese equipo de Bausa Merecía haber pasado Por toda la seguidilla De años muy buenos Que tuvo Y salió su campeón De fútbol argentino Llegó a semifinal de Copa Libertadores Llegó a final de Copa Conmebol ¿Te acordás también? Sí, sí, sí Situación Clásico Esa es la peor de mi vida Esa es la peor de mi vida ¿Te acordás? ¿Ereré tanto gole Abajo del arco Ese partido Con San Lorenzo No, no, pero yo te dije Lo peor fue lo de Cruz Azul No, lo peor de mi vida Fue eso Fue eso Primero porque veníamos En tres partidos de levantada Veníamos dentro de todo bien De haber estado muy mal Porque el club estaba Estaba intervenido Era todo un quilombo el club No lo estábamos pasando bien No por el tema económico Porque nosotros estábamos En una edad Que nunca mirábamos eso Pero era todo muy precario Y bueno, fuimos a ese clásico Y justo nos cobran un penal Una jugada bárbara Que hace el boliviano Y bueno, el quilio Digo, dale quilio Hacelo Hacelo Y bueno Pero yo cuando el quilio Le salió el penal Yo había visto Una vez en Europa Sí Y no sé si me lo habían contado Que había que contar Los pasos que hace El que va a patear los penales Los mismos pasos que hace él Y desde la línea Del área Hacerlos para atrás Y tomar la misma distancia Cuando arrancó Entonces yo me fui a 5 o 6 Para, para No te entiendo El que va a patear el penal Pone la pelota Pone la pelota Sí, en el punto del penal Entonces empieza a retroceder A retroceder El gol de la misma línea del área Hace exactamente lo mismo Los mismos pasos Les va contando Entonces te alejas A los mismos pasos de él Te alejas de lo que están esperando El rebote Vos te alejas Sí 5 o 6 metros No te mira más nadie Sí Pero cuando empieza a correr El que va a patear Vos empezás a correr Y cuando él patea Vos lo pasás todo Sí Y yo lo hice todo perfecto Yo lo hice perfecto Todo Me quedó la pelota ahí El rebote fue el que brincheó Llegó La pelota me llegó Y le puse el secador Como lo que voy a hacer Lo que pasa es que le metí un explorer Le metí un explorer Le metí un explorer Un explorer Y un palo de gol Que le tiró para arriba Y bueno Le pegué Metí el secador De sol travesaño Y todavía no bajó Y bueno Para mí fue Realmente Porque había hecho un gol En el clásico Para mí Venía a hacer tres goles En los partidos anteriores Yo en cada partido Y bueno A breve Errado eso A breve Errado eso Fue durísimo La gente Como todo se dice Lo derrama a propósito Esto ¿Cómo lo derrama a propósito? Bueno Que esto Tan de joda Que esto Que lo otro Y no Era un momento durísimo Que estábamos haciendo Patria en el club Estábamos haciendo patria Porque nosotros Los premios los pagábamos Nosotros incluso Pasó de todo ¿Los premios los pagaban ustedes? Era un momento Que estábamos No teníamos ni dirigente Ni intervenido Ni esto ni el otro Y nada No se cobraba nada Y nosotros Habíamos arreglado Entre los tres muchachos más grandes Y poníamos un premio Por partido nosotros Y después Lo anotábamos Para recuperarla Cuando hubiese Alguien Le íbamos a contar Mirá flaco Nosotros venimos pagando esto O sea Ustedes De los más grandes Que ya estaban hechos Algo como sencillo Ponían plata No es que le regalábamos ¿Quién estaba? ¿Vos? ¿El kilo y quién más? Estaba Y que ponía nosotros Nosotros dos Creo que éramos Pero está bueno Que se cuente eso Y bueno Son cosas que No son Pero está bien Porque se dice Mucha boludez No me acuerdo Que eran 10.000 dólares Ajá Poníamos 10.000 dólares Por partido Y nosotros Lo hacíamos Y lo guardábamos Hasta que llegábamos Veníamos en el colectivo El hotel Al próximo partido En Tóximo En el colectivo Antes de llegar Antes de llegar a la cancha Lo repartíamos ahí En Guilica Estamos con todo el show Iba repartiendo A cada uno Los premios El premio que habíamos puesto Que dijimos Bueno ¿Quién lo ponía? ¿Ustedes? Lo poníamos nosotros ¿Y lo recuperaron eso? Después Scarabino Nos lo reconoció Ah, ah Scarabino lo reconoció Cuando él volvió No me acuerdo Si fue Que se había ido La parte Que estaba Este Todo eso se fue No sé muy bien ¿Qué pasó? Volvió Scarabino Y ahí le dijimos La La Las La muchacha De las cuentas del club Que es Mariela Sí Mira, acá estos muchachos Vienen pagando Nosotros pagábamos Les presentábamos Era menos Lo mejor que un premio normal Pero como no se pagaban sueldo No se pagaba nada Por lo menos Se tiraba la semana A los chicos Que había muchísimos chicos Y entonces ahí Vino Scarabino Nos reconoció Cuando le contamos eso Dijo Muy bien, chicos No pueden pagar el próximo Así que Nada Hay momentos Está bueno Está bueno que eso se sepa De a poquillo Se fueron haciendo Un montón de cosas Los vestuarios Allá en Palos Verdes Un día Me acuerdo que Kiri se enojó Que no podemos Estar sentando Cambiando una silla Y vino Tras que un carpintero Se hicieron todos Unos armarios Para cada uno Son pequeñas cosas Pero Es lo que podíamos hacer Hicimos un quincho De paja Para comer asado Que comíamos abajo En unos árboles Hicimos un quincho El club Lo queremos mucho Y en su momento Lo que nos Más allá De lo que uno Pueda hacer Dentro de la cancha Se hicieron un montón De cosas lindas Afuera Que a mí me las recuerdan Mi ex compañero Y bueno Lo saben Y eso es lindo No se lo contamos Nunca a nadie Por ahí sale acá A contártelo a vos Pero son lindas cosas Fenómeno Soy el coco Y te recomiendo Sport Day Sport Day Queda en San Martín 947 Y Córdoba 1021 Ahí Donde nos vestimos Los cracks No seas contra mío Y venite a Sport Day Dale De fenómeno Centro quirúrgico Rosario Odontólogas María Sol Arletaz Y Paula Bessone Especialistas en ortodoncia Y ortopedia funcional La Paz 697 Teléfono 481 8710 482 7789 Planificá tu verano ya Provenzano Piscinas Seis cuotas fijas en pesos Financiación propia Provenzano Piscinas Godoy 7042 Celular 0341-155-868-181 Rosario Bueno Quedamos hablando algo del clásico De los premios Que se yo Lo último En un clásico Te agarraste atropada Con el Kili Bueno El Kili lo contó Bueno Quiero una versión tuya Ahora Fue así Si está ahí Escuchame Nosotros No me acuerdo Que pasó En el entretiempo Cuando terminó el partido Están las imágenes No sé si nos vino a retar O algo Ok Y yo lo miré No Había un par de cámaras Viste Cuando ya estaba la moda De terminar el partido Te ponían las cámaras Sí Sí está En estos momentos Está saliendo esa imagen Bueno No sé que No sé que me dijo Empezamos a discutir ahí Yo le dije Cerra el orden Ahora vemos Y cuando entramos ahí al túnel Me fui caminando medio rápido Y esperé Esperé que No sé con quién habíamos discutido Y nada Nos revuelcamos ahí Pero nada No pasó nada Un podón no tenía un paso Y luego la pedía Claro Que estaba solo Y no tenía la pelota No, ni me acuerdo Ni te acordás Habrá elegido una mejor opción Por eso Estaba caliente Porque no te habían dado la pelota No, pero no me acuerdo Yo pensé que Bueno El recuerdo que tengo Que alguno me dijo Adelante de la cámara Y yo digo ¿Cómo hiciste? Ah, mirá vos Mirá vos Está retando Y bueno Y fui Pero no No Lo que sí fue bueno Porque Se revolcaron ahí La manga se revolcaron Sí, no La manga era así Se movía la manga Para todos lados Porque ahí nos metimos todos Y terminamos Íbamos ganando encima Vente todo enroscado No Ah no Íbamos cero a cero Pero nos habían echado a A Jacaré de Luña Ajá Y ahí el técnico dijo Yo no sé qué hacer con ustedes Era Usted tenía que sacar a todos Isquia Isquia Yo no sé qué hacer con ustedes Dijo No, pero bueno Fue qué sé yo Cosa linda que pasa Bueno Cosa linda Te agarraron a la trompada No, qué trompada No, no Creo que no me pegó No me acuerdo No me acuerdo Te estás haciendo el boludo Olímpicamente Él dice que se terminó cayendo Él dice que se terminó cayendo Y viste las peleas Después te acordás poco Hace mucho que no vea el Kili Creo, sí, hace mucho ¿Te podemos mostrar algo? ¿Qué pasó? No, nada El señor Fresini Te va a mostrar la nota Que hicimos con el Kili Yo no veo Ahí está Ah, para que lo veas Le preguntamos Si tenía algún drama con vos Ahí está No hablé nunca más No hablé nunca más Se emocionaron Ahí Eso sí Porque había una amistad De los 12 años Jugamos juntos Juan 23 Estuvimos en Newell Juntos los dos ¿Me entendés? Sí, para terminar un poco También con ese fundamentalismo Que la gente dice Llegó, viste Ahí está ¿Qué sé yo? Para no hacerlo tan largo ¿No? No, mirá Yo Ahí voy a Ahí voy a Sentir con él ¿Te sentarías a tomar un café? Primero Había una amistad No, yo lo quiero Y lo voy a querer toda mi vida Yo considero Tengo una amistad con él Más allá de que nos hablemos o no El tema con el Kili Bueno, todo el mundo supo Omar no quería trabajar con él Estaba el plantel mal Mal por una situación De dos tipos Peso pesado en el club Yo estaba a cargo De la parte del fútbol Y nosotros nos quedaban Cuatro o cinco partidos Para todavía Llegar una chance De una promoción Mínimamente Y yo consideraba Que había que terminar con eso Porque no Me importaba central Me importaba central Entonces le digo Omar, por favor Si no lo va a usar Habla con el Kili Habla con el Kili Véanlo Si lo sacamos adelante O qué hacemos Bueno No, Omar no se decidió Que esto me pidió que lo haga yo Y ahí fue Y yo le dije Mirá Sí, ya sé Pero que me lo venga a decir Es bueno Kili Acá tenemos que priorizar hoy el técnico Y bueno Y ahí fue Esa fue la última vez que hablamos Yo fui a dar un mensaje Solamente de lo que sentía el técnico Y aparte pensando en central Yo quería ver si podíamos llegar a Y con ese clima No íbamos a llegar a ningún lado Con el Kili no tuve nunca problema Al contrario Estoy muy agradecido A todos los años de amistad Que he tenido con él Y bueno Nada Y sentar a tomar un café De ninguna manera Sobre ninguna manera Creo que nunca Tomamos un café Te sentaría a tomar ¿Qué? Otra cosa Un champán Vamos a divertirle De otra manera Pero no Bueno Me estaba asustando Y digo Bueno No querés saber más nada ¿Capé no? Otra cosa sí Hay que olvidarse Bueno Pero te sentaría a tomar algo Con el Kili Por supuesto No, no tengo ningún problema Ningún problema Alguien que aprecio Que aparte Valoro mucho Todo lo que hizo por el club Las cosas que hizo En el momento que él vino Como jugador Que tenía oferta Para seguir jugando Y cuando también vino Como jugador Cuando jugaba conmigo Que hizo un montón de cosas Por el club Y también lo que hizo Cuando yo agarramos al club Nosotros Que el club era un incendio Como te dije antes Y él también se agarró la manguera Pudimos apagar lo que pudimos Pero lo hicimos Terminaron quemados Y eso no me olvido Eso yo no me olvido De la gente que pone el pecho Que estuvo Mucha otra gente Le llamamos y no estuvo Mucha otra gente Y ¿Querés nombrar alguno? No, no vamos a nombrar Y listo Pero él sí se puso el traje No importó No preguntó nunca Cuánto iba a ganar Sabía que nosotros poníamos En su mayoría plata Así que no Para nada No tengo ningún problema Seguramente va a haber Algún momento Que nos vamos a encontrar Porque Porque la vida es larga Y mira la imagen de Gagona Y el petaco Carbonari Lo contaba el otro día Casualmente En el último programa Dice Pateaba más fuerte que yo Gagona ¿Qué le pasó? A ver Yo sé qué pasó La historia oficial Esto es único A ver Nosotros Nosotros cometemos el error De ir a entrenar A Palmeiras Nos prestan el día antes El predio de Palmeiras Que como es un predio Dado por la municipalidad A San Pablo Y a Palmeiras Lo divide en una pared Lo divide en una pared Acá está El San Pablo Esta pared Y esta es el Palmeiras Está la cancha Nosotros entrenamos acá Y terminó el partido Y ¿Quién va a patear? Patea un par de penales Terminamos la práctica Nosotros Patea un par de penales Y va a patear Julio Que siempre quería patear penales Siempre Bum, 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 bum Le rompía el arco Fuerte al medio Fuerte al medio Fuerte al medio Le rompía el arco Y nos espiaron Entonces Cuando va a patear los penales Fijate Y ponga en el video Que le da la pelota Rosario Sete De ese Julio Fuerte al medio Te puedo creer Y cuando va a patear Julio Julio No sabía dónde patear La quería pegarle un tiro La pelota No, no, no Que no la pateó No la pateó O sea que Rogerio Sene Le da la pelota Se lo hizo ahorrar Fijate Ponga la imagen Se lo hizo ahorrar el penal Producción La imagen Rogerio Sene Le dice Julio Forte al men Y ahí Se nubló No, que se nubló Casi se cae La pelota Así salió la pelota Claro, porque la hacía Y se pasaba a central Pasaba a central Así que bueno Pero lo mejor de todo Cuando nos volvíamos en el avión Todo que no estábamos por su ciudad Y se sentía Julio Venía roncando No, no, no Venía un amigo mío Del cruz Sentado al lado Y dice Este hay que tirarlo por la ventana Que tirarlo Que viste a matar El tipo puede estar aquí La hacía Pero fue la parte Grandote No, no Dos metros ocho Nosotros Ese momento Yo me lo Porque bueno Era un momento Que había confluido Muy buenos jugadores En el club Estaba Miguel Yo creí que podíamos Bueno Pasando eso Yo había hecho el gol Acá en la ida Pasando esa fase Nos tocaba Tachira Se nos abrió Se nos abrió ¿Y de San Pablo no termina siendo campeón en esa copa? ¿Termina siendo campeón de San Pablo? No ¿No? 11 Caldas Ah, 11 Caldas Ah, le gana a Boca Se nos abrió Se nos abrió Y bueno Era la rama 11 Caldas Era la línea Que nosotros íbamos Nosotros Si pasábamos a Tachira Hubiéramos ido con 11 Caldas Así que Eso fue un momento Por ahí triste Acá en Central Porque de ahí Como que no nos quedó nada Quedaban unos partidos de campeonato Y una angustia De no pelear nada ¿No crees que a Rogelio Senna le dijo eso? No Bueno, te temer o no También te lo pasaste bien Yo normalmente no hablo No hablo con nadie No hago nota Me fui del club No hablé Trato de sumar Entonces no Siempre que hablaba algo Te sacaste algo de adentro Te sentí No, porque yo lo voy Lo voy y descargar Pero no lo habías descargado nunca No, pero aparte Por ahí Es un miedo Un prejuicio Nosotros fuimos de la comisión Y la comisión Cree como que nosotros A pesar Porque tenemos unas diferencias Pero como que nosotros queremos que Queremos volver a entrar No, volver a entrar Tranquilo con mi mundo Con mi vida Seguiremos en algún momento Ahí está, me diste el pie ¿Vas a volver a participar en algún momento? En esta no En estas elecciones No, para nada Creo que la agrupación Pero no es que te retiraste No, en su momento De la vida activa del club Yo tengo 40 años Realmente creo que era muy pronto En cuanto a mi vida personal Porque Para ir a Central Vos me lo dijiste Tanto Hay un amigo tuyo Que está haciendo una carrera Y que se prepare Para meter la vida En una valija Y dejarla Acá es todo el día 24 horas por día Y económicamente Tenés que estar resalvado Tenés que estar Refirme Un millón de cosas Que bueno Hoy Hoy yo no lo podría hacer Hoy necesito Hacer otras cosas Cuando estuve en Central Lo hice Lo hice Pero hoy no podría No sé cuántos partidos fuimos Fui a ver todo Casi todo en mi auto Viajando en mi auto Pagándome mi nasta Mi auto le hice 100.000 kilómetros No es por el hecho Sino que Es mucho tiempo Tengo mis hijos Que están a una edad Que yo quiero estar cerquita Tienen 14 años El más grande Tengo una nena De 2 años y medio El otro que tiene 11 Quiero estar más encima de eso Y perdés mucho tiempo De De estarle cerquita a los nenes Pero en algún momento Más adelante Estaremos ahí dando una mano Bueno ¿La pasaste bien? Sí, sí Le agradezco mucho a ustedes Eso es lo importante La verdad que bueno Lindo el programa Va por ATC, ¿no? No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!